A pocos días de la noche buena, la ciudad de Piura se vuelve a teñir de sangre, gracias a las maniobras de la delincuencia. El hecho se reportó en las instalaciones de la Caja Piura, ubicada en la avenida Guardia Civil de Castilla, donde lamentablemente un vigilante, identificado con el nombre de Jonathan Noriega Castro, de 53 años de edad, fue asesinado tras frustrar el asalto en la identidad bancaria. Fuentes policiales informaron que los delincuentes habrían ingresado a la una y media de la tarde a esta caja financiera. Para intentar robar, pero al observar al vigilante que trató de sacar su revólver para impedir el asalto, le habían disparado directo a la cabeza. Se pudo comprobar que a cuatro cuadras del lugar Serenazgo de Castilla se encontraron dos motocicletas abandonadas cerca del mercado de este distrito, en la que se presume los asaltantes habrían fugado. La policía se trasladó al lugar para el reconocimiento respectivo. Mientras tanto, en la escena del crimen, un grupo de policías de criminalística estuvo a cargo de las diligencias y recojo de pruebas. No ha llamado nada. Podemos apreciar rastro de sangre también, ¿no? La policía también encontró un casco negro y un gorro tirados en el jardín al exterior de una de las viviendas ubicadas a la vuelta de la agencia financiera. Los restos del vigilante abatido fueron trasladados a la morgue de Piura para la necropsia de ley. Asimismo, se dio a conocer que la víctima es natural de Suyana y llevaba trabajando en nuestra ciudad aproximadamente seis años.